El expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, junto con el alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el teniente alcalde, Ricardo Chamorro, dedicaron unas palabras a Ramón Barreda en el acto homenaje organizado en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Barreda destacó que aunque ideológicamente su hermano y él fueran diferentes, nunca fue un problema, ya que en su casa la libertad democrática existía. Agradezco mucho, en primer lugar lo quiero expresar al Ayuntamiento, la deferencia que ha tenido para organizar este homenaje, se lo agradezco. Como pueden imaginar, estoy hablando de mi hermano, de mi hermano del alma, pero tal vez, y por los tiempos que corren, me apetece destacar una cosa. Nunca hemos dejado de ser hermanos, aunque no siempre hemos pensado igual. Por tanto, es posible no pensar igual y ser hermano, y ser hermano y no pensar igual. Y en ese sentido, tengo que agradecer que mi casa era una escuela de democracia, porque se podía disentir y al mismo tiempo se convivía y no había ningún problema. Además, mencionó muchas de las virtudes que tenía Ramón Barreda, entre otras cosas, la forma tan especial de ver Ciudad Real. Le encantaba su ciudad. Era más de Ciudad Real que la Plaza del Pilar. Y vivía y sentía, vibraba con pasión y con emoción todas sus cosas, ¿no? Y particularmente las fiestas, él se volcó para organizar la Pandorga de nuevo, para volver a organizar el Bermud, las cabalgatas de los Reyes Magos, la Semana Santa estaba implicada prácticamente en todas las cofradías. En definitiva, era una persona que vivía su ciudad con pasión. Por eso agradezco que el Ayuntamiento le haga este recuerdo tan bonito. Por su parte, Chamorro afirmó la importante figura que representa Ramón Barreda para Ciudad Real, siendo un hombre que admiraba su tierra. Una persona muy genuina de aquí de Ciudad Real, una persona genial, que fue concejal de nuestro Ayuntamiento de Ciudad Real, concejal de festejos. Y hemos considerado oportuno, también por petición de la familia, ponerle una placa en la Plaza Mayor, y justo además de una taberna muy tícnica también de Ciudad Real, que existía en ese sitio, también que se llamaba el Paco Carrión, y donde él hacía las tertulias con todos sus amigos. Finalmente, Cañizares reafirmó las palabras de Barreda y de Chamorro, y añadió que, gracias a Ramón Barreda, seguimos sintiendo orgullo por Ciudad Real, gracias a su labor. La dimensión que cogió Ciudad Real, a través de sus fiestas, de sus tradiciones, a través de la cabeza de Ramón Barreda, es lo que conforma ahora mismo nuestra realidad. Él la pensó, él la vio antes que nadie, y fue capaz de, a través de sus responsabilidades en el Ayuntamiento, hacerla realidad, de una forma además muy humilde, porque todos los que estamos en esto, lo sabemos, quién ha sido el origen de muchas de las tradiciones, de muchos de los eventos que se producen en la ciudad, pero hay mucha gente en la ciudad que no lo sabe, que no saben que esto tiene tradición, tiene orígenes algunos muy antiguos, pero quien realmente las ha implantado en nuestra ciudad, las ha creado en esta ciudad, fue Ramón Barreda. Tras el cierre del acto en el Ayuntamiento, inauguraron una placa conmemorativa en la Plaza Mayor de Ciudad Real, en recuerdo de Ramón Barreda.